Otra de las preguntas que me hicieron, que justo me la hicieron, y vi que Ascensión Público, es que me hizo mucha risa, publicaste un vídeo de hace 3 o 4 años y me preguntaron, me gustaría saber qué tipos de orgasmos hay, y tú publicaste el vídeo, a ver, explícale el tipo de orgasmos que hay. A ver, aquel vídeo, si te fijas bien en el vídeo, estoy recién levantada, te voy a un sueño erótico de los míos y me levanté y dije, no, esto hay que contarte. No existen los tipos de orgasmos, ni los de los clítoris, ni de la vagina, ni del todo, ni de nada. O sea, los orgasmos vienen de aquí, del cerebro. Y yo no había corrido nunca durmiendo. Bueno, eso lo dije más fino, ¿no? Pero... Entonces, cuando... ¿Sabes, papi? La gente que no piensa, no sé, es que a lo mejor yo soy un poco de otro planeta. Digo, pero yo pienso que si soy capaz de tener un orgasmo durmiendo, tiene que ser. No he tenido nunca un orgasmo durmiendo. Eso te iba a decir, yo no lo he tenido nunca. Pero mi pareja sí que me ha dicho que he pasado una noche muy calentita. O sea, como que me oía, ¿no? Pero yo no me he levantado acordándome de eso, pero que mi chico me ha dicho que era la guerra y que era esta noche. No, pues yo sí he acordado y supe bien. Pero no lo recuerdo. De decir, me quiero volver a dormir. ¡Mierda! ¡Duelme! La fantasía es libre, es lo bueno de la fantasía, que no tiene por qué ser ni realmente deseada ni nada. No, no, ya os lo digo yo. No, no. Y con mujeres también, ¿no? O sea, que una cosa es lo que tú fantasías y otra cosa es el deseo. Son dos cosas diferentes. Sí, totalmente. Entonces tú puedes ver a mujeres y luego ver a mujeres y no sentir ese deseo. Igual, o sea, que sí, sí. Y eso también es muy bonito, ¿eh? A nivel mental y es decir, como me abro a todo. ¡Gracias! Gracias.